Representantes de MIPIMES, miembros de proyectos de desarrollo local, especialistas gubernamentales y de otras entidades participan en el encuentro territorial de nuevos actores de la economía cubana que sesiona esta semana en la provincia de Granma. El evento, organizado por las autoridades del gobierno de la capital granmense y la Asociación de Economistas, busca el intercambio de experiencias y la solución de preocupaciones que aún frenan el desarrollo de las nuevas organizaciones. Aquí hay de todos los municipios, de todas las estructuras, tenemos productores de alimentos, tenemos servicios de cafetería, tenemos empresas de consultoría, están aquí, están empresas del sector estatal que se pueden encadenar en esencia. La idea es esa, es que lleguen, se conozcan, se encadenen, conversen entre ellos, concerten negocios. El encuentro territorial incluye expoferias, rondas de negocios, mesas de concertación y otros espacios para contribuir a viabilizar el quehacer de los nuevos actores de la economía. Tenemos la oportunidad de dialogar, negociar con otros actores, ya sea otras MIPIME, TCP, empresas, donde podemos también dar a conocer nuestro servicio, podemos concertar contratos y además otros temas relacionados con el banco, los distintos actores que intervienen en este proceso, el Ministerio de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, donde podemos debatir y evacuar dudas que tenemos todavía en estos momentos. La provincia de Granma, una de las de mayor aprobación de MIPIMES, cuenta con más de 300, donde distinguen las de elaboración de alimentos y las de producción y servicios. Sobresale Bayamo como el territorio granmense de más elevada cifra, con alrededor de 150. Lisset Márquez, en directo.